Quiero que me escribas tu situación del momento Lo que te está causando aflicción traigas el dolor Traigas la aflicción en el nombre de Jesús vamos a Comenzar a adorar a recibir la presencia de Dios Como estamos en este momento impresionante el fuego Del Espíritu como está fluyendo aquí quiero tenerte En mi lista de oración y en la lista de enlace Tu nombre de qué ciudad eres y lo que te está Ocurriendo porque Dios hoy va a detener esos carros De faraón que te han estado persiguiendo te han Estado atando te han querido detener han querido Quitar la bendición de Dios a tu vida rápido comienza A llamar a Estados Unidos comenzamos un tiempo de Cruzada de liberación de milagros y de victoria Mientras adoramos chicos usted comienza a marcar El número que aparece aquí debajo en la pantalla Y vamos a comenzar a recibir más de la presencia de Dios En el nombre de Jesús vamos a adorarle la unción Fluye en mí el poder de su espíritu fluye en mí te adoro Querido querido Jesús te adoro Padre Fluye en mí la unción fluye en mí Que el poder de tu espíritu fluye en mí Que el poder de tu espíritu fluye en mí La unción fluye en mí Comienza a recibir más aún Espíritu comienza a liberarte ahora Espíritu comienza a liberarte ahora Que el poder de tu espíritu fluye en mí Porque Jesús está aquí Jesús está aquí Te adoramos Padre bienvenido Espíritu Te adoramos Jesús Y exaltamos Tu gloria Espíritu Porque Jesús está aquí Jesús está aquí ahora Hoy en mi casa llueven milagros Porque Jesús Él te está sanando ahora Trae tu nombre Queremos orar por ti Hay una unción fresca del Espíritu de Dios Y sabes que cuando el pueblo de Israel Pasó a un nuevo nivel El faraón soltó los carros para que le persiguesen Y Dios peleó por ellos Los carros venían persiguiendo al pueblo de Israel Y dice que el Señor le quitó las ruedas Yo quiero que ahora usted vea en su espíritu Cada carro significa quizá enfermedad Un carro puede ser llamado deuda Quizá tu carro es desavenencia en tu casa El carro es separación, es espíritu de muerte Suicidio Acá estamos viendo en las imágenes un carro Y dice que los carros del faraón Persiguieron al pueblo de Israel Pero Dios el guerrero El todopoderoso le quitó las ruedas Y un carro sin ruedas No puede seguirte persiguiendo Hoy Dios dice Se le quita la rueda al carro de la enfermedad Se le van las ruedas al carro de la deuda Se le quitan las ruedas al carro del divorcio Al carro de la muerte Yo quiero que te identifiques ahora en tu espíritu Que mires cuál es el carro que te ha venido persiguiendo Y digas Pastor Joe Ferreira Yo traigo ahora este carro para que ores En el nombre de Jesús Y creo que Dios hoy le pone un límite Le quita las ruedas Lo que me perseguía dejará de perseguirme Vamos a darte un tiempo para que marques el número Vamos Nueva York, vamos Pensilvania Atlanta, Georgia, Miami, Puerto Rico, México Toda la ciudad de México Tamaulipas, Aguascalientes Donde quiera que estés en Latinoamérica Hoy Dios le quitará las ruedas A los carros que te han perseguido Vamos a adorarle y espero Tener tu nombre aquí en el altar Para orar por ti Descenderá otra vez Espíritu de Dios Espíritu de amor Pasa tu mano sobre mí Esa vez que yo quiero Tu bendición Es tu gloria Es tu gloria Señor Aleluya Que está fluyendo aquí Hay mansión de liberación Tus milagros Señor Yo veo personas con hernias ahora Con quinses, con miomas Todo espíritu de cáncer Te han diagnosticado cáncer Quiero tener tu nombre aquí Ese carro de cáncer que te ha perseguido Dios le quita las ruedas Y a mucho pueblo de Israel Carros le siguieron persiguiendo Y el Señor los hundió en el fondo del mar Si te ha seguido el carro de la depresión Hoy Dios le quita las ruedas Se termina la depresión Si te ha seguido el carro de enfermedad Hoy Dios por las llagas de Cristo Dice su palabra Fuimos nosotros curados Estamos entrando en un tiempo De una cruzada masiva De liberación, de victoria De libertad, de deudas Quiero tener tu nombre México Tu nombre Colombia Vamos Guatemala, El Salvador Honduras, República Dominicana Hay una gloria tremenda Una unción impresionante Marca el número Pero insiste Si estás en las redes sociales Tráeme tu nombre y tu situación Porque hoy Dios le pone el límite A esos carros que te perseguían Vamos a adorarle Ricky Dígalo Dígalo Están fluyendo aquí Cayendo sobre mí Ve que mueven las montañas Lo harás otra vez Si lo harás otra vez Quiero que me traigas tu carro El que te ha perseguido El que te ha perseguido Chile Yo no sé que carro te ha estado persiguiendo Si es enfermedad Si es separación Si es angustia Si es depresión Si es espíritu de suicidio Si tus hijos han estado con carros De drogadicción Hoy Dios le quitará las ruedas Y un carro sin ruedas No puede seguir adelante Hoy Dios los va a hundir En el fondo del mar Y te puedo asegurar Que lo que te perseguía Te dejará libre A ver los carros en Uruguay Yo quiero que se levante El pueblo uruguayo El pueblo de Paraguay Querida Paraguay ¿Cuáles son tus carros? Si son de esa venencia Peleas matrimoniales O con tus hijos Si en la familia Ha habido carros de desilusión De pleito De desesperanza Llamo a República Dominicana A ver Ecuador Otavalo Quito Guayaquil ¿Cuáles son sus carros? Quizá hay pastores Que nos están viendo ahora Que dicen Los carros que me han perseguido Son de desánimo De desilusión El Espíritu va a soplar ahora Marca el número O entra en las redes sociales Entra en la página de enlace Como sea Pero una explosión de gloria Viene ahora Y dígale Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Sopla Sopla en mí Estados Unidos Sopla en mí Guadalajara Espíritu Santo Monterrey Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla en mí La unción La unción Del Espíritu de Dios Glor en mí La unción La unción Del Espíritu Glor en mí Que el poder de tu Espíritu Fluye en mí La unción Fluye en mí Tienes que saber aprovechar El río del Espíritu Que está fluyendo Yo quiero darte una palabra Si me puedes poner El punto número uno En pantalla Sabes que Dios Está haciendo tremendas cosas Hoy Dios nos sube De nivel Quiero que marques el número Y digas Hoy Dios me sube de nivel Cruzaremos el mar Que impedía nuestra bendición Dios le quitará las ruedas A los carros Del faraón Lo que nos perseguía Se detendrá Dice en Éxodo 14.25 Y quitó las ruedas De sus carros Quiero explicarte algo Un carro Sin ruedas No puede seguirte persiguiendo ¿Cuál es tu carro? Es la separación mujer Es problemas matrimoniales Quizás Es problema económico Yo no sé cuál es tu carro Yo quiero que me traigas Ese carro Porque Nos vamos a llevar Con nuestro ministerio Estoy acá con mi esposa Con parte del equipo Para ayunar Que esos carros Se les hagan las ruedas Por completo Y si te han querido seguir Hasta el mar Dios los va a hundir Los va a echar Al fondo del mar Mira el punto número dos Que el Espíritu me hablaba En mi intimidad Dice el Señor Se glorificará A costa De los que me perseguían Los herirá Y me dará la victoria Dios se cubrirá De gloria A costa Del faraón Escúchame bien A costa Del cáncer Dios se va a glorificar Sanándote ahora A costa De las deudas Que tenías Dios se va a glorificar Guardándote La provisión Extraordinaria Y sobrenatural A costa De la desilusión Dios se va a glorificar Sobre ti Traciéndote esperanza Hay muchas señoritas Que me miran ahora Desilusionadas Con desesperanza Quiero orar por ustedes Hay muchos que tienen Un sueño De formar una familia Y no han podido Han tenido ataduras Luchas Estados Unidos Marca el número Desde Alaska Hawái Boston Washington D.C. Pensilvania Las Vegas Nevada Nueva York Todo el pueblo mexicano Que amamos tanto Haber aguas calientes Ciudad de México Santa Fe Todo el pueblo De Latinoamérica Vamos a decirle al señor Yo quiero estar ahí Que esos carros Sean destruidos hoy Vamos a ver el punto Número 3 Mira como dice Esta palabra Nuestro Dios Ahogará en el fondo Del mar A nuestros enemigos Éxodo 15 Verso 4 Declara este texto Echó en el mar Los carros De Faraón Y su ejército Llamo a todo Costa Rica A ver Guanacaste San José Limón Heredia Todo el pueblo Tico Marca el número Ahora quiero orar Estamos en vivo aquí Hay una unción Que está fluyendo Impresionante ¿Cuáles son los carros De Faraón Que te han perseguido? Porque si me puedes Poner acá en pantalla Mira Le va a quitar las ruedas Esos carros Venían persiguiendo El pueblo de Dios Pero yo no sé Si le conoces Como el guerrero Dice que el guerrero Vino y le quitó Las ruedas Así que hoy Dios dice Le quito las ruedas A esa enfermedad Le quito las ruedas A esa depresión Vamos a poner el último El cuarto El cuarto por favor Dice No quedará de ellos Ni uno Todos nuestros enemigos Espirituales Serán derribados Por el poder de Dios Éxodo 14 1428 Dice No quedó de ellos Ni uno Marca el número Ahora Dios dice No va a quedar Ni rastro De la enfermedad Hay dolores En las piernas Hay quistes En los ovarios Hay miomas Hay mujeres con cáncer Con situaciones Dolores en sus huesos Hay muchos que me miran Ahora con diabetes Eso se va a ir Dios hoy le pone Un límite A esos carros Vamos a adorarle Mientras espero Por tu llamado Para tenerte En mi lista de oración Te adoramos Espíritu Vamos Ricky y Katy Díganlo bien fuerte Milagros Señales Están tú Me llamo el tiempo En mi visión Ahora Cayendo sobre mí Ve que mueve Las montañas Parás otra vez Y lo harás Parás otra vez Milagros 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 Señales Están fluyendo aquí Cayendo sobre mí Ve que mueve Las montañas Parás otra vez Y lo harás Y lo harás Otra vez Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu El Dios Que derrama El perfume De la unción Que tu espíritu Me aliente Que tu espíritu Me aliente Una vez más Vamos Colombia Trae tus carros Colombia Guatemala El Salvador Llamo a Honduras Todo Nicaragua Venezuela Puedes hacer por internet Tu petición Puedes llamarnos Si puedes entrar A esta hora Hay una unción Fresca El Espíritu de Dios Está derramando El perfume De la unción Lo que te perseguía Se le quitará Las ruedas Y si el diablo Insiste Dios lo va a ahogar Lo profundo del mar Hay muchas personas Que recibieron ya milagros Pero el enemigo Les ha estado atacando En otra área De su vida Dios dice Hoy hundiré Los carros De Faraón Y cruzarás A un nuevo nivel Yo quiero que marques El número Y digas Yo entro A un nuevo nivel En mi matrimonio Entro a un nuevo nivel En mi economía Llegó el tiempo De mi bendición Puedes ver ahí En pantalla Ese eslogan Y llamar Marcar el número Y declararlo Cuando usted habla Dios va a activar Desde los cielos Esa bendición Vamos a decirle al Espíritu Que sople Sobre todo Latinoamérica Ahora en el nombre De Jesús Espíritu Santo Sople en mí Sople en mí Sople en mí Espíritu Santo Sople en mí De Jesús No 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 Gracias por ver el video.